Choferes, motoconchistas, comerciantes, productores agrícolas, comunitarios y otras personas de la vida productiva del municipio Villa Riva han expresado su descontento con la falta de interés que muestran las autoridades del gobierno ante las situaciones que les aquejan. Richard Peguero nos tiene el reporte. Los lugareños consideran sumamente importante la construcción del sistema sanitario, pero critican la indelicadeza de quienes trabajan en la obra. Deben darnos un mejor trato. Pienso que están violando nuestra dignidad, nuestros derechos, porque están dejando la calle en tan mal estado, que están intransitables. Explican que el nivel de insalubridad ha aumentado en el pueblo, fruto de la polvareda que generan los trabajos, cuyos encargados no se preocupan por humedecer las calles siquiera. Asimismo opinaron con relación a la economía y falta de capacidad de las autoridades para manejar el tema. Ya que venían a sentarse aquí a recrearse un poco, a tomarse sofría, debido al polvo, la gente le está huyendo un poco. Saben que este polvo ahora mismo, con la situación de los virus y las gripes que hay, en tanto que quienes laboran y residen al otro extremo del río Yuna, calificaron como un vil engaño la construcción de la carretera Villarriba, Autopista del Nordeste, cuyo primer picazo fue dado hace más de un mes, con la participación del ministro de Obras Públicas del ICNE, Accentión. Otra de las obras iniciadas por el gobierno, pero cuyo desarrollo no avanza, es la construcción de la emergencia y remozamiento del hospital Alicia de Legendre, para cuyos trabajos se paralizaron casi todo el personal del centro. Promesa y promesa, y se olvidan de uno, y este polvo está matando a uno, ya nosotros estamos dispuestos casi a hacer una juega. El síndico que se acuerde de nosotros, que nos dé algo, que nos está llevando aquí a los tragos. Hay que no ver la gente, que se está comentando yo te muestro, no hay nada. ¿A qué tarjeta se debe? ¿Cómo que haces? Prova que no hay en el país. Villarriba es uno de los municipios más productivos del país, a nivel de arroz y otros rubros, pero de los más olvidados por las autoridades, señalan sus habitantes. Richard Peguero, Informativos, Tele Antillas. El gobierno busca consenso con el sector.